En primer lugar, el arbitraje. No olvidemos que estamos hablando de un tribunal, con toda la seriedad que ellos conllevan. Es un tribunal, no nos olvidemos. Que tiene unas formalidades distintas a otro tipo de jurisdicciones, pero no deja de ser un tribunal. Eso por un lado. En segundo lugar, yo hablo con la experiencia de aquí, que comentaba Pablo antes, que las deliberaciones, que no sé qué, que se acaban. Es decir, el procedimiento, lo normal, es que llega a las dos partes. Evidentemente, tanto el reclamante, que se abre un turno de representación, se abre un turno de palabras, el reclamante explica su reclamación, siempre dirigentes al presidente, siempre, eso es importante. La empresa explica su postura y, si no va la empresa, se leen las alegaciones, que evidentemente son las manifestaciones que hacen en ese momento. Y son tan válidas como cualquier otra, porque si no van, se están acogiendo a su derecho de no asistir. Y eso no implica, ni debe implicar en absoluto, que porque no vaya demanda en alegaciones, se tenga la declaración del reclamante. Ojo, eso es un error. Eso es un error. Y los porcentajes ahí están. O sea, los porcentajes, yo poco menos hablo, de lo que veo aquí, están en torno al 35, 30, 25. Estimatorio, desestimatorio y conciliatorio. Y eso prueba de que el sistema funciona. Por otro lado, cuando se acaba el turno de palabras, lo normal, yo no conozco ninguna junta arbitral, que la fase de deliberación se haga delante, en presencia de las partes. No he visto ninguna ni lo he escuchado nunca. Esa es la cosa porque eso es que no se puede. O sea, la norma establece que las deliberaciones son secretas y las tiene que hacer el colegio, el tribunal. Una vez que acaban de hablar las dos partes, se le invita a salir. Pero antes de invitarle a salir al reclamante y a la empresa, por lo menos nosotros, el presidente nuestro, siempre, siempre, hace una propuesta a la empresa. Es decir, ¿tiene usted alguna oferta? ¿Algo que ofrecer al reclamante? ¿Hay posibilidad de acuerdo? ¿Usted oferta algo? Pues, mire usted, pues yo oferto, de los mil euros que le pongo a la sala, para Dios, le descuento el 30%. ¿Usted acepta, señor reclamante? Sí, perfecto. No acepto. Pues, vale, muchas gracias. Decide el tribunal. Abotone usted la sala y decidimos. Ese es el procedimiento normal y corriente. Pero que no nos olvidemos que no es un sistema para que la defensa del consumidor apagar el abajón siempre. Y porque seamos árbitros nosotros tenemos que mirar siempre y ver, ojo, no. Porque si no, nos cargamos el sistema. La esencia, vale, es un sistema para que los consumidores reclamen. Pero si hacemos esa venta, desde luego nos cargamos el sistema arbitral. Y eso es uno de los grandes errores que han cometido a mi juicio la venta del sistema. Gracias, Julio. A ver, ahora me oís. Estoy de acuerdo con lo que ha puntualizado. Evidentemente que el sistema arbitral sea un procedimiento informal no quiere decir que sea un procedimiento que se pueda tomar una broma, ¿vale? La responsabilidad del árbitro de consumo, tal y como indicaba, es una responsabilidad grande. Grande. Tan grande que estamos hablando de que el colegio arbitral es similar a un tribunal. Similar. Pero el laudo es como una sentencia firme. Es decir, que tiene más fuerza incluso que en la vía judicial. En la vía judicial tú siempre puedes recurrir una sentencia. En la vía arbitral el laudo no se puede recurrir. O sea, o en defectos de forma. En este sentido es importante que se sepa que al adquirir la condición de árbitro, que el curso de capacitación de árbitro no se puede tomar como algo a la ligera. Es decir, la responsabilidad de un árbitro de consumo es una responsabilidad muy importante. ¿Vale? Y la responsabilidad de un árbitro de consumo es personal. Es decir, cuando yo acudo como árbitro de consumo a una junta arbitral, evidentemente acudo, porque soy árbitro de consumo, a propuesta de la asociación, a propuesta de ANICAE. Pero la responsabilidad de los actos del árbitro es mía. La custodia de los datos, la responsabilidad es del árbitro, no de la asociación. ¿Vale? También estoy de acuerdo en que es muy importante que se respeten los deberes del árbitro. Y el principal deber de todo árbitro de consumo, tanto sea vocal empresarial o sea vocal de los consumidores, el principal es la imparcialidad. La imparcialidad. ¿Vale? Yo solamente he visto un caso en los siete años que llevo de árbitro que se haya dado un caso de revocación de un árbitro. Es decir, de quitarle un árbitro a la condición de tal. ¿Vale? Y fue precisamente porque se constató que no había imparcialidad ninguna y que por sistema defendía a la parte empresarial. ¿Vale? Lo de la revocación del árbitro no lo he tratado, pero vamos, es algo que se puede dar. Aquí te pueden revocar, quitar la condición de árbitro si incumples alguno de los requisitos. ¿Vale? El principal de ellos, la imparcialidad. La imparcialidad. ¿Vale? Luego también hay otro aspecto que puede ejercer tanto el consumidor como la empresa, que es el derecho de recusar a un árbitro. ¿Vale? Por eso se notifica previamente a las partes, tanto la parte reclamada como la parte reclamante, la composición del colegio arbitral. Se les indica quién va a ser el vocal de los consumidores, quién va a ser el vocal empresarial y quién va a ser, con nombres y aperidos, evidentemente, y a qué asociación pertenecen, y quién va a ser el presidente de la Junta. ¿Para qué? Para que el que va a someter su conflicto al sistema arbitral, fíjate si es seria la cosa, que se le advierte punto por punto de dónde se está metiendo, precisamente por si tiene alguna pega o tiene alguna recusación que hacer con respecto a algún árbitro en concreto. ¿Vale? Normalmente, hombre, no suele ser por temas personales, pero pues se podría dar el caso. ¿Vale? A mí solo me ha pasado una vez, pero recuerdo perfectamente en una vista arbitral que trataba de un tema de un taller de coches donde el reclamante, pues, hizo una recusación y dijo que él prefería que se le pusiese otro árbitro porque consideraba que la asociación de defensa de usuario de cajas de ahorros y bancos, pues, no tenía nada que ver en absoluto con un tema de un taller de coches. ¿Vale? Hombre, mostraba un poco el desconocimiento del sistema, pero evidentemente también tenía su parte de razón. ¿Vale? Esto se da también por otra modificación que se ha dado en el nuevo Real Decreto que regula el arbitraje del consumo. ¿Vale? Antes se daba la posibilidad al reclamante de que en la solicitud de arbitraje indicase de qué árbitro es el que quiere que le defienda. Es decir, yo quiero que me defienda el árbitro vocal de Adicae. No quiero que me defienda el árbitro vocal de la OCU. ¿Por qué? Porque soy socio de Adicae o porque soy socio de la OCU. ¿Vale? Esto en el Real Decreto se ha modificado. Ya no existe esa posibilidad. ¿Vale? Ahora se hace por turnos. Se hace por turnos porque se consideraba, a mi entender infundadamente, pero bueno, se consideraba que el poder designar qué asociación querías que fuese tu árbitro porque eres socio de esa asociación podía implicar una falta de imparcialidad del vocal. ¿Vale? Es decir, si yo soy vocal de Adicae y la persona que se presenta un arbitraje del consumo, o el consumidor en este caso, es socio de Adicae, pues se consideraba que yo voy a ser un poquito parcial con respecto al dado que es socio de mi asociación. ¿Vale? Esta modalidad ahora se ha modificado totalmente con el nuevo Real Decreto y ahora, digamos, se hace por sorteo. Es decir, ya no puedes estudiar y decir, oiga, soy socio de la OCU, quiero que la parte vocal de la arbitral sea de la OCU. No. Pero vamos, es importante, esto sí me gustaría, la de Juan Miguel de Don Benito, el recalcar que el sistema arbitral es un sistema muy serio que conlleva ciertas responsabilidades. Sí, lo pasa. Pablo, perdóname que avance un poquito más. Cuando hablabas del tema de las reclusaciones, el problema, y yo lo hablo por experiencia, se ve más, o al menos yo lo he visto más, por la parte de los consumidores que en la parte empresarial, y me explico. Hay asociaciones, por no decir la asociación de aquí, en concreto la UCE, aquí hemos tenido muchos problemas porque aquí en la solitud arbitral, cuando uno pide el arbitraje, hay un apartado que especifica la Junta arbitral, quien remite esa solicitud. Y pues, o mi don Benito, o mi Badajoz, UCE, Extremadura, Aditae, Extremadura, o quien sea. No es que designe el arbitro, pero sí se nos han dado muchos casos en el colegio, y yo he tenido que hacer seis aportencias, incluso en un caso, ¿eh? Dije que me negaba a hacer el aula, ¿eh? Y tuvimos que repetir el colegio, porque hay asociaciones, ¿eh? O hay una asociación determinada, que se le ve mucho el plumero. Es decir, aquí siempre viene, normalmente, de árbitro a la UCE. Y cuando hay un socio suyo, ¿eh? Aunque no se certifique en el papel, ¿eh? Que es socio, pero se nota mucho. Es decir, y uno ya, pues con casi dos mil laudos en la espalda, pues ya tiene muchos tiros pegados. Entonces, tú cuando ves la defensa, ¿eh? Del expediente, del asunto, pues claro, enseguida ves que ahí hay un interés, con lo cual está faltando al principio que comentaba Pablo de imparcialidad de los árbitros. Es que se nota muchísimo. Y digo, lo he visto más en asociaciones de consumidores que en asociaciones empresariales. Y entiendo que eso es un tema gravísimo. Gravísimo. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, el problema, ¿cómo se recusa? Pues claro, eso ninguna de las partes lo sabe. O sea, yo soy socio de la asociación que va a mandar a buscar al colegio, y yo cómo voy a saber esa empresa, yo empresa cómo voy a saber si usted es socio o no de la UC, de la ICA o de quien sea. No tiene medios, ¿no? Pero sí es un problema que se está dando con bastante, bastante frecuencia. Y a mí eso me parece tremendamente grave. Y yo repito, yo la experiencia que tengo de los árbitros empresariales, es una experiencia maravillosa. O sea, los señores que van del sector de victoría, es gente profesional, los que van del automóvil son profesionales, es gente que entiende. ¿Qué hable? Que hable que al final cada uno, y eso es el del víctimo y el humano, pues intenta un poco, evidentemente, el del sector empresarial, pues claro, pues a veces que te haces ciertas preguntillas al reclamante, y al final en las liberaciones, como ya hay confianza normalmente, ya no están las partes, pues siempre ahí se ven un poco, pero las dos partes, ¿eh? Que cada uno tira un poquito para los suyo, ¿eh? Pero bueno, que al final, cuando hay confianza en un colegio, ya se han visto muchos expedientes, ya se conoce cada uno, lo normal es que la gente sea seria, ¿no? Pero que quiero decir esto para que sepamos que TICARECTA hay en todos sitios, en todos sitios. Bueno, en este sentido también estoy totalmente de acuerdo, yo la experiencia que he tenido en las juntas arbitrales, pues ha sido excelente en todos los sentidos, siempre es puntual cuando hay algún caso de este tipo, ¿verdad? Pero sí debo decir que ha cambiado para mejor cuando ha cambiado la manera de designar, sobre todo cuando antes los vocales empresariales venían de ciertos sectores específicos, ¿vale? Entonces, era muy difícil de controlar. De hecho, desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, una figura que prácticamente ha desaparecido es la figura del voto discrepante del vocal empresarial. Y esto se da en multitud de ocasiones siempre con los mismos vocales, lo cual, evidentemente, es muy difícil demostrar una falta de parcialidad, pero si yo tengo seis vistas a la semana y en las seis vistas pongo mi voto discrepante, pues evidentemente no puede estar todo el mundo equivocado menos yo, ¿vale? Pero vamos, por norma general sí se cumple. De hecho, estoy a vuelo contigo en que es muy peligroso el dejarse llevar, porque como soy miembro de una asociación de consumidores, siempre lo tengo que dar la razón al consumidor. Básicamente porque si la empresa adherida al sistema arbitral percibiese esto, y es algo fácil de percibir, a lo mejor no en un plazo corto de un mes, pero en el plazo de un año sí, ¿vale? Si la empresa considera que esto es un sistema que simplemente favorece al consumidor y donde a ellos nunca se les va a dar la razón, pues directamente no se adheriría al sistema arbitral de consumo, el sistema arbitral de consumo caería en la marginalidad, ¿vale? Una garantía de que esto no va a ocurrir, yo creo que también es responsabilidad de las asociaciones de consumidores que esto no ocurra, es preservar la independencia y la imparcialidad de los vocales que proponen para las juntas arbitrales, ¿vale? De acuerdo, todos somos humanos, evidentemente, pues cuando se ha visto tres casos seguidos de, no sé, por decir algo, de penalizaciones de permanencia mal cobradas o de una facturación incorrecta o de todo tipo de abusos, pues como humano, pues hombre, evidentemente uno siempre es más proclive a intentar solucionar el conflicto del consumidor que a fin de cuentas es el que inicia el procedimiento arbitral, ¿vale? Pero eso no quiere decir que uno vaya a prejuzgar o que uno vaya a decir, no, aquí estamos para, ya sabemos que las empresas grandes machacan al consumidor, pues no te preocupes que yo, como ahora en esta vista tengo poder, pues les voy a devolver la pelota. Esto sería un error total y absoluto, pero total y absoluto. Bien es cierto que en las OMICS, en las oficinas del consumidor, no se informa lo suficientemente bien al consumidor sobre las características del arbitraje, ¿vale? Simplemente, dice, ah, va a poner usted una reclamación. Bueno, pues mete una reclamación, le pongo un arbitraje porque están adheridos. Y muchas veces el consumidor no sabe muy bien dónde se mete. Yo también me he encontrado consumidores que decían, vamos, que el vocal de los consumidores me defendió fatal. Claro, ¿cómo le haces comprender al consumidor que el vocal representante de los consumidores no está para defenderle? Pues es un poquito difícil. Pero vamos, que como dice Miguel, yo creo que con la experiencia todo se va solventando. Miras que uno de los colegios arbitrales son los que son, cuando uno ya lleva tantos años, pues todos nos conocemos. ¿Vale? Y el sistema funciona bastante, pero bastante bien. Eso sí, hay que cuidarlo entre todos porque, para ser un sistema tan potente, pues es fácil y si se cuela alguien que no debe, se derribe la credibilidad del sistema en un plazo relativamente rápido. Lo que pasa es que, claro, también para eso estamos, por lo que ya tenemos una experiencia, los presidentes de junta arbitral y demás. Yo nunca he tenido que proponer la recusación de un árbitro así directamente, ¿vale? Pero vamos, en fin, que es un tema delicado. Sí, bueno, pues ya que nos animáis, sacaremos otro tema. Hay una cuestión que se ve mucho en el colegio, en el colegio, en el colegio, en el colegio. Muchas veces la reclamación no es clara, es inconcreta, inconcisa, etcétera, etcétera. Es decir, imaginaros, ¿eh? Una quinterería, ¿eh? Yo he visto reclamaciones, ¿eh? Y teóricamente estaban hechas por alguna opción de consumo e incluso por algún profesional, ¿eh? De alguna asociación de consumidores, ¿eh? Y te dicen, ¿eh? El traje es clomeado. ¿Vale? Y llega al colegio arbitral. Y a lo mejor, y yo he tenido casos, el reclamante no se presenta. Ni la empresa. O va a una de las dos partes nada más, ¿no? Y claro, ¿y usted qué quiere? Y usted aquí pone el objeto de la reclamación. Es decir, es importante saber que el colegio, ¿eh? No puede dar más de lo que se pide. Ojo, no puede dar más de las pretensiones que pide el reclamante. Entonces, hay veces que nos encontramos con algunos casos, no, mire usted, es que además yo quiero que me invernicen. Y además yo quiero que me compren, que me paguen los daños y me lo dicen, que me compren un traje nuevo, etcétera, etcétera. No, mire usted, ¿usted qué pone? ¿Eh? Que el traje sea estropeado. ¿Eh? Pues que me lo limpien. No, es que ahora quiero que me paguen uno nuevo. No se puede. ¿Eh? Entonces, eso muchas veces, ¿eh? También nosotros desde la solicitud de consumidores, ¿eh? Tenemos que saber que ahora en una reclamación hay que atar todos los cabos, ¿eh? Y por ejemplo, como comentaba Pablo, lo de la exclusión del fichero de moroso, ¿eh? Eso es importante. O sea, yo con el sistema hace años, ¿eh? También es verdad que, bueno, porque uno tiene la experiencia que tiene, ¿no? Pero nosotros hace años que eso lo estamos incluyendo, tanto en la reclamación previa, ¿eh? Como en la decisión final, ¿eh? Del laudo. Pero claro, es que hay mucha gente que hay muchas veces reclamaciones que es que no saben qué es lo que pretende el reclamante. No saben qué es lo que quieren. Y luego llega allí uno por miedo. Otro que no saben hablar al público y se cortan. Otro que dan con un presidente un poco tiquismiqui que se para, que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, cada caso es un mundo distinto, ¿no? Y tú a lo mejor ves una mañana porque hay ocho expedientes de telefonía, teóricamente iguales, de permanencia, que no sé qué y no sé cuánto, y al final no hay ninguno igual. Y a lo mejor cada expediente tiene una resolución y un laudo distinto. Y aparentemente, para ti ya quedan todos iguales. Porque, claro, la gente, ¿no? Es que me han engañado, que me han cobrado de mal, que me lo devuelan. Y ya está. Y ya está la reclamación típica, ¿no? Entonces, hay que saber acotar las cosas, ¿no? Porque si no, el colegio, por eso precisamente, ¿eh? Y vuelvo al principio, hablábamos de que, bueno, tiene la reclamación previa. Pero es importante ver la cara, ¿eh? A las dos partes, ¿eh? Que la vea el colegio. No es lo mismo leer un escrito, me da igual que sea la reclamación del consumidor, ¿eh? Diciendo que lo ha pasado que el de la empresa, contestando, ¿eh? Tú, cuando le das un turno de palabras para que explique brevemente la reclamación, cuando tú escuchas de viva voz y le miras a los ojos, yo te digo, y Pablo estará conmigo, en el 80% de los casos sabes quién miente y quién dice la verdad. Sí tiene un poco de experiencia. Pero, claro, no es lo mismo leerlo, que es muy frío, a cuando tú escuchas directamente a las partes, ¿eh? De ahí la importancia de que las partes acudan a la vista. Vaya oleir. Yo quería abrir una nueva vía, y es el tema del Consejo Nacional de Arbitraje que puede actuar contra los arbitrajes que está organizando la banca. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que el Consejo Nacional de Arbitraje, si no entiendo mal tu pregunta, se ocupa de los procedimientos arbitrales de consumo, ¿vale? Me refiero que lo haces en conexión, evidentemente, con lo que todos tenemos en mente, los arbitrajes de las precedentes de banca. ¿Vale? Los arbitrajes de preferentes de banca no se pueden considerar, desde mi punto de vista como árbitro, de ninguna manera como un arbitraje de consumo. Y me explico. El primer requisito que requiere un conflicto para poder conocerse mediante el sistema arbitral de consumo. El primero es que no existan indicios racionales de delito. Y a mi modesto entender, en el caso de las preferentes, existen montones de indicios racionales de delito. A mi entender, no se puede conocer desde el tema de las preferentes de banca por el sistema arbitral de consumo. Dicho esto, hay otros tipos de arbitrajes, arbitrajes sectoriales, arbitrajes específicos, que también llevan la palabra arbitraje, pero no se rigen mediante el Real Decreto de Arbitraje de Consumo. Esto es lo que se ha utilizado en el tema de los arbitrajes de las preferentes de banca. Pero el tema que estamos tratando, aunque puedan tener ciertas similitudes en el procedimiento, en lo que es la normativa, en lo que es el fondo jurídico, son totalmente distintas. ¿Vale? En el arbitraje de las preferentes de banca no ha habido trámite de audiencia, se ha conocido directamente por árbitro único, sin darle oportunidad al reclamante a que se oponga a ello, no se le ha escuchado, en fin, vamos, por decir que es que incluso las solicitudes de arbitraje se entregaban en la sede de la reclamada. La imparcialidad, pues, en fin, queda un tanto en duda. Pero a mi entender, vamos, el arbitraje de consumo de banca es un error, hombre, es un error comprensible hasta cierto punto, pero es un error relacionarlo con el arbitraje de consumo que estamos tratando en este curso. ¿Vale? ¿Tiene similitudes? Hombre, pues sí, tiene similitudes porque el arbitraje que han hecho para banca se basa en el modelo que se utiliza en el sistema arbitral de consumo. No se rige por las mismas leyes en absoluto, pero en absoluto. A mi entender lo que han hecho es un sistema arbitral a medida para la entidad financiera. Esto es así. De hecho, vamos, os informo porque creía que ya lo habían distribuido, pero cuando empezó el arbitraje de consumo en el tema de las preferentes se elaboró un informe precisamente para ver si era factible en llevar el tema por arbitraje de consumo, ya que mucha gente, pues, en su buena fe acudió a las juntas arbitrales de consumo a interponer el arbitraje de banca. Yo he visto físicamente esos expedientes aquí en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Vale? Y eran expedientes que directamente eran apartados. Eran apartados porque ya se sabía previamente que no había vía para reconocer de este tema por lo que es un arbitraje de consumo como tal se entiende en el Real Decreto. ¿Vale? Eran hecho un arbitraje, pero un arbitraje de otro tipo. ¿Vale? Me viene a la mente ahora mismo el arbitraje que querían hacer en el conflicto este del canal de Panamá. También es un arbitraje, pero no es un arbitraje de consumo. ¿Vale? Sí, si me permitís. Hay otra, para ver qué tipo de arbitraje. Y eso es un problema y Pablo lo recordará si lleva años. En los contratos de telefonía, hasta no hace, y hace ya un tiempo cuando los veo, pero yo he visto muchos expedientes de eso. En los contratos de telefonía, sobre todo los que firmaba la adquisición de terminal, los que firmaba con distribuidores. Ponían una cláusula que el consumidor se sometía al arbitraje de la AEDAE, Asociación Europea de Arbitraje y Equidad. Una asociación presidida por un expresidente del Senado, el señor Barrero. Barrero, para que era. El tremendo. Por cierto, vergüenza, vergüenza que tenía que dar. Vergüenza. Porque en ese arbitraje se limitaban los derechos de los consumidores en esa cláusula. Y porque eso no era un arbitraje de consumo. Eso era un arbitraje de que, mire usted, si usted deja de pagar directamente, formalizamos al colegio, no le damos audiencia, le condenamos y además paga usted las costas. Y, imaginaos, que hubo llegado a ver. Una deuda de 100 euros, pues a poco le llegaba al tío, al consumidor. Ya una notificación, además lo protocolizaban ante notario. Mire usted, que le daba usted 800 euros por las costas. Y el consumidor ni se había enterado que había un arbitraje. Ni se había enterado. Eso hubo una época, no hace mucho daño, que vio muchísimos problemas, muchos. Ahora yo no sé cómo estará. Creo que sigue existiendo la asociación, pero yo es verdad que lo veo menos, por lo menos en los contratos de telefonía. Creo que medio le obligaron a quitarlo. Yo hace tiempo que no lo veo, ¿no? Pero es que hay muchos arbitrajes. Y, evidentemente, el arbitraje de Bankia, para nada, para nada, es un arbitraje de consumo. Porque no es un arbitraje puro, es un arbitraje de teledirido. Es la entidad que decide si va, quién va y quién no va y además te hace una quinta. Bueno, respecto, para terminar con el tema del arbitraje de Bankia, por ejemplo, un aspecto que, evidentemente, llama la atención es la misión de un laudo, tanto si es en un colegio arbitral como en un órgano unipersonal, como si se conoce por árbitro único, en el tema de Bankia que han hecho lo han llevado por árbitro único. ¿Vale? No han dado la oportunidad al consumidor a que se oponga esto. Por lo tanto, no hay vocal representante de los consumidores. ¿De acuerdo? Y es más, digamos, el juez árbitro, cuando vaya a dictar laudo, se ha sometido directamente a un convenio previo que firma el reclamante con la entidad en la que se recoge la cuantía máxima que estos van a recuperar. Es decir, que queda la figura del juez árbitro a la hora de emitir laudo queda totalmente desfigurada. Es decir, no puede tomar ninguna decisión libremente, no puede actuar en equidad directamente, ni en derecho, no puede tomar una decisión libre de decir, pues mira, no, la razón la tiene el cliente que devuelvele su dinero. No, ¿por qué? Porque le viene ya condicionada la decisión por un acuerdo entre las partes. ¿Vale? Lo que está sucediendo es que el juez se limita a elevar a laudo en la cuerda que han llegado a ambas partes. A mi entender, pues hombre, no diría fraude porque es una palabra un poco fuerte, aunque seguramente alguno de los afectados utilizaría otra mayor. Pero vamos, no tiene nada que ver en absoluto, en definitiva, el arbitraje de consumo con la simulación esta que han hecho con las precedentes de año. ¿Nadie más tiene ninguna cuestión? ¿Alguna aclaración? Bueno, pues desde aquí, desde Madrid, la verdad, si no tenemos ninguna cuestión más, simplemente recordaros que, por lo menos a distintas sedes, la posibilidad que se está contemplando de que los que hagan el curso de capacitación de árbitros y superen la prueba, pues acudan, evidentemente, como oyentes a una vista arbitral, donde os aseguro que, como decía el compañero de don Benito, la experiencia es un grado. Una vez acudido uno a un par de vistas, ya se hace una visión mucho más clara, mucho más certera de lo que en verdad es un arbitraje de consumo, de cómo se desarrolla una vista, de qué límites tiene y, sobre todo, de la utilidad. De la utilidad que tiene para resolver conflictos de una manera extrajudicial, rápida, barata, no, barata no, gratuita y efectiva. Si no tenéis ninguna cuestión más, quizá otra. Sí, Pablo, para acabar, simplemente una cosa que creo que se nos ha pasado comentar y es importante, la confidencialidad. Es decir, un árbitro, cuando sale, evidentemente no puede comentar con los amigos en la barra lumbar, pues hoy ha ido Felipe Sánchez y hemos visto un arbitraje suyo de una deuda de 5.000 euros. Parece una tontería, pero eso también hay que tenerlo presente. Es decir, se ruega y debe tener absoluta confidencialidad. No se puede comentar absolutamente nada de la deliberación y de los expedientes. Eso es importante. Un momentico, que haga a raíz de lo que ha dicho MEDO. Quiero preguntarme una cosa que entra a vosotros. Sí, no es precisamente a raíz de lo que ha dicho Miguel, sino a raíz de la segunda hoja esta que nos has pasado, pues el último párrafo, donde pone en casos excepcionales y un poco al hilo de lo que habíamos comentado antes con que no se presentara las empresas. En casos excepcionales, el colegio puede suspender la emisión del audo si considera que carece de los elementos de juicio suficientes, pero que estos pueden ser aportados al expediente para lo que se da un plato a la parte requerida para que apruebe la prueba solicitada. ¿Por qué esto solamente se hace en casos excepcionales si es tan habitual que las grandes empresas no se presenten? Eso yo creo que no es porque se presenten o no. Es decir, el colegio puede poner fin al procedimiento, pone fin al procedimiento quedando expedita en la vía judicial, es decir, no entramos a decidir, ni blanco, ni negro, ni amarillo, porque imaginar una reclamación inconcreta. Que tú lees la reclamación del consumidor y no sabes exactamente qué es lo que pide. En la audiencia el consumidor no se presenta. La empresa no se presenta ni manda alegaciones. Entonces, hay un apartado en la norma que te dice que el tribunal, el colegio arbitral, podrá poner fin al procedimiento por falta de inactividad o impulso de las partes. Evidentemente, si las partes interesadas ni explican bien la reclamación, ni se presentan el día que les citan, ni mandan pruebas, ni aportan nada, pues mire usted, nosotros tribunal, yo presidente o yo vocal, no me voy a enfrentar qué coño con perdón quiere este tío, si encima no viene ni aporta documentos. Entonces, sea de un laudo, más que un laudo es una resolución, diciendo, mire usted, el tribunal, por falta de inactividad e impulso de las partes, decide no entrar a la valorada. Y le quedas abierta la vía judicial, tú no le cierras la vía al consumidor. Ahora, si usted quiere, defiéndase por otra vía. Eso va por ahí, ¿no? Porque cuando una de las partes falte, no dicta el laudo. No quiero decir tanto, porque una de las partes falte, sino porque si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, vosotros sabéis más y habréis tenido más casos, yo no conozco ninguno porque no he estado puesto en estos temas. Pero yo, por ejemplo, tuviera un problema con Vodafone, con el tema de facturación, y yo presento una justificación de que a mí me han pasado, pues, una barbaridad, y yo el teléfono, pues, lo puedo demostrar que se me ha roto hace 3.000 años y que no he hecho la llamada. Y Vodafone no se presenta y dice que se ratifica en lo que había. ¿Entiendes? En este caso, mi reclamación ha estado fundada y ellos no se han presentado. Ahí es a donde voy yo, si él no se ha presentado. Sí, pero, sí, te entiendo. Pero eso, pero eso es distinto. Es decir, tú haces una reclamación, mire usted, Vodafone está. Me ha cobrado unas llamadas que yo no reconozco que han realizado. Me ha cobrado mi deuda en una llamada. Vodafone, en la reclamación previa de la ONI, pues, a lo mejor contesta diciendo, mire usted, la facturación es correcta, hemos hecho la revisión de la línea y no se ha detectado ningún error. Por lo tanto, mantenemos la factura y entendemos que es correcto y pague usted. Y le exigimos, además anunciamos reconvención. Pague usted porque es una deuda cierta, vencida y exigible. Vale. Llega el acto de la audiencia. El reclamante explica otra vez el tema. Mire usted, me han cobrado de mal, yo no reconozco estas llamadas, ¿eh? Puedo demostrar, ¿eh? Y pongo un caso luego. Puedo demostrar que esos días, ¿eh? Que se realizaron las llamadas, yo estaba ingresado en un hospital. Y aquí están los documentos. Y además no estaba en España, estaba ingresado en un hospital en Alemania. Y es un caso verídico y real. La empresa se mantiene, la empresa, o sea, ahí puede mentir, para entendernos, como cualquier juicio. Mire usted, pues yo digo que eso es correcto y ahora usted debe ser lo contrario. Pero para eso luego está el tribunal, para eso está el colegio de hospital. Y además aporta documentos y pruebas y no sé qué ni eso cuánto, que lo que dice la empresa, aunque no haya venido y lo mande por escrito. ¿Me explico? O sea, la empresa se puede y normalmente en telecomunicaciones se afirman y ratifican, normalmente en la mayoría de los casos, en los escritos de las reclamaciones previas. Porque no tenía sentido que en noviembre diga blanco y después en marzo, cuando es el arbitraje, diga negro. No es habitual, aunque pasa en algunas ocasiones. Pero para eso luego está el tribunal. O sea, no lo que diga la empresa, igual que no lo que diga el reclamante, va a misa. El colegio escucha una parte, escucha otra vez los documentos y al final, me creo más esto que la otra versión. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguna cosilla que queréis comentar? ¿Tú, Miguel, quieres hacernos alguna aportación más, que son muy interesantes? Parece que en más días nos hemos perdido. Os podía contar 100.000 casos, pero vamos. No sé, alguna pregunta, alguna cosa que tengáis o algo. Por ejemplo, esto que os comentaba, ¿no? En un caso real, un señor que le llevó una factura de 6.000 y pico de euros por llamada a líneas eróticas. Hablo de un señor de unos 80 y algo de años. El titular del teléfono me dice, yo no he llamado, yo en esa fecha de la llamada, ¿eh? Estaba en Alemania. Y aquí tengo justificante que mi mujer estaba ingresada en Alemania, ¿eh? Y estuvo ingresada allí hasta tal fecha. Evidentemente, se comprueba, ¿eh? Y es cierto, ese señor no estaba en España, no estaba en su prometida. Pues bueno, pues hacemos la reclamación previa, no sé qué, no sé cuándo, ni ustedes, no reconozco, va a rivalar. Y creo que era Vodafone, si no recuerdo mal, se mantenía en que la llamada era incorrecta, que habían hecho revisiones de la línea, no había ninguna anomalía y que el tío tenía que pagar 6.000 y pico de euros. Pues llegó al tribunal, al colegio cervical y ese día, ¿eh? Bueno, yo había hablado en la oficina, ¿eh? De consumo muchas veces con el señor. Y dice, está usted hablando conmigo. Dígame la verdad, porque mientras más datos sea mayor, mejor le podré defender. Ya no inventaremos luego algo. El señor lo curaba y lo curaba, me acreditó que no estaba, con papeles, con documentos y no sé qué. Y todo a mí, claro, uno ya tiene mucho estilo pegado. Porque las llamadas normalmente, bien, es verdad, y hay que decirlo, normalmente no se lo inventan los operadores, ¿eh? No se lo inventan las llamadas y se realiza. Pues yo hablé en varias ocasiones con este señor, ¿eh? Y unos días antes de la vista, se me presenta el señor con otra persona, ¿eh? Un tío un poco mayor, pero más joven que es. Bueno, pues, mire usted qué le pasa, ¿no? Pues está el día, pasa mañana, no sé qué, en la vista. No, no, yo, usted, no se me preocupe, que lo que tenemos lo tenemos ganado, no se me preocupe. Vale, vale. Y me dice el señor, dice, mire usted, este es mi hijo. Mi hijo estaba viviendo en Alemania, ¿eh? Estaba casado. Llegó un día a la casa y se encontró a la señora y el jurídico con otro. Se separó, se vino a España, ¿eh? Y está con depresión. Me ha dicho que mi hijo ha hecho las llamadas. Claro, y eso, pues, me desmorona. Bueno, pues no se preocupe usted, ¿eh? Intentaremos hacer lo que podamos. Usted vaya a la vista y que no vaya a su hijo. Con los papeles que tenemos del hospital, etcétera, usted queda a la vista que no estaba en el domicilio. Llega el día de la vista y se presenta el señor mayor con el hijo. Hacemos la presentación del tribunal y le damos la palabra al señor mayor, al titular de la línea. Y antes de nada le dijo, no, un momento, yo quiero hablar. La llamada la he hecho yo. Claro, pues ya nos brinco todos abajo, ¿eh? Todos abajo. Casualmente, en esa vista había, no le hago dos con ganas telefónicas, había un árbitro de telefónica, que es una chica que, bueno, pues tenemos mucha relación porque viene a muchos colegios, etcétera, etcétera, y la verdad hay que decirlo, tiene bastante sensibilidad, ¿no? Cuando ya nos quedamos solos, ¿eh? Yo le expliqué el asunto, mira, esto ha pasado así, asado, no sé qué, estos documentos, para ti, para tal. Y al final, ¿eh? El árbitro de telefónica propuso que no recogeremos nada de esas manifestaciones, ¿eh? Y anulaba la factura. Y el señor no pagó nada. Y yo casos de esos he visto muchos, ¿eh? Muchos. Lo que pasa es que, ya os digo, cada caso es un mundo y hay que analizarlo y tú te piensas que va a salir de una forma y al final, pues te ves de todo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!